Ante el Juzgado 25 de Control de Garantías, 22 integrantes de la estructura delictiva Los Isleños aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por la comercialización de sustancias estupefacientes en la Comuna 4 de Cali. La Fiscalía pudo establecer que los miembros de la estructura delictiva en mención ofrecían 400 mil pesos semanales a las autoridades para que los dejaran realizar el ilícito. Durante 17 diligencias de allanamiento y registro ordenadas por un fiscal de la Unidad Antinarcóticos de la sección Alcali, miembros de la Sijín de la Policía Nacional capturaron a 21 personas con orden judicial emanada por un juez de control de garantías, precia solicitud del fiscal del caso. Se trata de una banda denominada Los Isleños. En total tenemos 17 allanamientos, 23 capturas, dentro de esas 22 eran solicitados por concierto para delinquir y por porte y tráfico de estupefacientes. Tenían una modalidad particular y era que para transportar dentro de la ciudad los estupefacientes se valían de cajas de jugos, bolsas de leche que eran después sellados nuevamente de su forma original y así evadir la acción de las autoridades. Pero esta investigación tiene una particularidad y es que desde el mes de octubre se había infiltrado con agente encubierto y es así como logramos este resultado tan importante. Asimismo, una persona fue capturada en flagrancia. En las diligencias judiciales se incautaron 115,5 gramos de cocaína y 7 millones de pesos en efectivo. Durante las audiencias preliminales, la fiscalía formuló cargos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, concierto para delinquir, así como cohecho por dar u ofrecer. ¡Gracias!